Costarricenses, ya hoy estamos informados. El Tribunal Supremo de Elecciones rechaza el recurso del partido Aquí Costa Rica manda sobre la inscripción de síndicos, de manera tal que éste debe ser analizado y visto como un golpe a la democracia costarricense. 2. Justifica el Tribunal Supremo de Elecciones esta medida señalando el incumplimiento de la paridad horizontal de género, medidas recientemente establecidas por el propio tribunal, posiblemente hasta no bien comunicadas a los dirigentes políticos, porque la cantidad de partidos políticos que incumplieron la norma son muchísimos, desde los partidos grandes oligárquicos hasta los nuevos partidos como Aquí Costa Rica manda. La medida demuestra un alto sentido de incomprensión y un alto sentido discriminatorio en contra de un nuevo partido político. Pero esta es sólo la primera parte, porque están impidiendo la inscripción de los síndicos. La próxima medida será la no autorización de participar en las elecciones del 2024, de que el partido Aquí Costa Rica manda quede fuera de todo proceso electoral. Y eso es muy grave, eso atenta contra la democracia que busca la participación del ciudadano en organizaciones políticas que se llaman partidos. Y aquí los está dejando por fuera por esas normas que han querido implementar en esta contienda electoral. Costarricenses, no podemos recibir esta noticia con ningún grado de racionalidad. Es una provocación, es una llamada de atención a todos aquellos ciudadanos realmente de vocación democrática, porque la paridad de género es a veces muy difícil de lograr toda vez que es una decisión ya sea de cada uno de los géneros de participar o no. De manera tal que aquí nos deja muy claro que el camino para poder llegar a la elección del 2024, elecciones de tipo municipal, serán cada vez más difíciles para el partido Aquí Costa Rica manda. Y esto lleva de inmediato a una reflexión en el seno del grupo y en el seno de las actividades que prosiguirán a estos recursos y a estos rechazos de documentos, y posiblemente hasta quedar fuera de la contienda electoral. Nos parece grave, es una provocación, es un atentado contra la democracia, es inaceptable que en una democracia como la costarricense, la más antigua de América Latina, en procesos electorales, el Tribunal Supremo de Elecciones, su presidenta, la señora Eugenia Zamora, se comporte junto con sus compañeros de esta forma antidemocrática para complacer los deseos del expresidente Óscar Arias y del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, esos que forman parte de esta vieja oligarquía partidaria que ha dominado la Costa Rica desde 1948 hasta hoy, esta oligarquía que nos está costando sacar del poder y que no aceptan entonces las reglas mismos que ellos han impuesto de la democracia, mientras el pueblo votara por ellos, estaban felices. Hoy que el pueblo toma conciencia de su deber, de su responsabilidad y del deseo de dar un giro verdaderamente democrático, entonces empiezan a inventar normas para impedir que los nuevos partidos políticos que traerán el cambio a Costa Rica puedan presentarse en este caso a las elecciones municipales. Nos seguimos viendo por este canal.